El 4 son los vectores A y B, tal que el módulo de A es 1. El módulo de B es 2. Sí, por lo menos multiplicado. Y el ángulo que forman A y B es 60. Y dice, calcula, 3A por 2B. 3A sería 3 y 2B sería 4. 12. Calcula A por A menos 2B. Espérate, espérate, que va. Se va a 5. Yo pide un caos vector con módulo 1 y otro vector con módulo 2. Esto es 3 por 2, 6. 6 por el producto escalar. 3 por 2, 6. Y ahora el producto escalar. El módulo de A por el módulo de B por el conseno de la 1. Sería 6 por 1 por 2. Me da 6, ¿vale? Ahora, A por A menos 2B. Pues sería... A cuadrado menos 2AB. A cuadrado es A por A. Es decir, sería módulo de A por el módulo de A por el conseno de la 1 que forma, que es 0. ¿Vale? Y menos 2AB lo hemos calculado aquí. Sería menos 2 por el módulo de A que es el módulo de A por el conseno de la 1. Y C... ¿Qué pone? Módulo... De A más B. Ojo. Vamos a ver. Módulo de A más B. Si son dos vectores, los pongo seguidos. A más B es una cosa así. Bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El módulo de A suma, me da esto. Esto está muy delicado. Como C la 1 que forma, que es 60 grados, pulsarte la 1 al coseno sería. Módulo de A al cuadrado. Con módulo de A al cuadrado, pero 2AB por el conseno de la A. ¿Vale? No, pero la gente creo que va a ser más de 1. Sí. Este sobre todo. Y cuando está aquí, y que cualquiera de los puntos se paran, porque están todos dentro y ahora no se debe hacer el plazo. Por eso no lo hicimos así cuando lo hicimos. Este es importante de...